En estos días se cumplen distintos actos de finalización de curso en distintas instituciones de enseñanza de nuestra ciudad y eso afortunadamente le suma al paisaje de la ciudad el color y la alegría de los niños. Hoy fue un día hermoso y celebro que ya antes de mi turno en el uso de la palabra ya lo mencionara la señora Dill. Fue realmente un acto precioso. Allí en representación de la Junta Departamental de Durazno nos hicimos presentes para participar de esa reunión y entregar los reconocimientos de la Junta Departamental a los niños que participaron en el concurso nacional de afiches que fue un evento promovido por el Congreso Nacional de Diles. Y confieso, esto para mí es importante, fue emocionante estar allí. Y quiero que me permitan felicitar a la señora directora, la maestra Carla Píriz, que junto al equipo docente organizaron una fiesta preciosa. Felicitar a los docentes, a la directora, a los padres, a todas las familias por eso tan lindas. Y reconocer en todos ellos el trabajo impresionante, valiosísimo que hacen en favor no solamente de esos niños y de las familias, sino de la comunidad toda. Así que el aplauso y la aprobación de todos nosotros para ese equipo docente. Y en particular, como dije, para la maestra directora de la Escuela 81, Clemente Estable, Carla Píriz. Y aprovechar este momento de uso de la palabra para reiterar un saludo a cada uno de los compañeros ediles, a cada una de las colectividades políticas, deseándoles lo mejor para estas fiestas y sobre todo para el próximo año 2023. Mi respeto y mi afecto para todos. Muchas gracias, señor presidente.